Javier Mix, el maestro He venido a decirte dos palabras, dos palabras quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza, porque cuando hay sentimiento no hay juego en el amor Solo quiero que respondas firmemente, si es verdad que tú me quieres la respuesta es sí o no Olvidemos lo pasado, los rencores, entre tantas cosas malas una buena quedará Y aprendamos a querernos como todos, como Dios quiere al mundo y el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí, pedacito de cielo, cambrichito para mí Si me dices no, si me dices no, lo siento en el alma pero yo te quiero a ti Ayer te vi, tristeza me dio y tú al verme lloraste Ayer recordé el amor que te di y que tú infamemente despreciaste Pero ahora estás llorando, ahora estás mendigando, mendigando un amor que no has de tener Ablazando botones Ablazando botones Si supieras, si supieras, si entendieras que sin ti vivir ya no podría Si supieras, si entendieras que sin ti vivir ya no podría Tú mi mundo, mi ilusión, tú mis sueños, mi vivir Ay amor, ay amor, ay amor, corresponde esta pasión del corazón Ay amor, ay amor, ay amor, corresponde esta pasión del corazón Minuto a minuto, segundo a segundo Pensarás en mí De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz, quiero saber qué ha sido de tu vida amor Tu dulce voz responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la prenda más querida, la ingreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la prenda más querida, la ingreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Música Tú vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega Ella no me llega Ni a la guayabita De pinza a cabeza Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Yo tengo otro dueño Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Ablazando botones Ablazando botones Y todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Siempre la no mereces Que te siga llorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte Yo lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Debo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrante cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Y ahora Tanto estoy sufriendo Y soñando Contenerte aquí en mis brazos Y besarte con dulzura Ahora que me encuentro Ya tan lejos Solo quiero que te enteres Que te quiero mucho más Es el amor Que me está matando Es el amor El amor El amor Lloro Llorar Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches Por ti yo lloro Mis amigos Me aconsejan Que no tome Que la deje Y que la olvide Pero no puedo No puedo Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches Por ti yo lloro Música 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 Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me quería Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tu cruel truncaje, toda mi alegría Pero no importa por lo que supí amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Ablazando todos Javier Viggs, el maestro Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo Fue porque te amaba con todo mi ser Dime casi contigo Fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer Y que me has hecho mujer matándome de tristeza Menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer matándome de tristeza Menospreciando el amor que te di Pero si te diré Que como yo te amaba Nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí Te esperaré A ver mi excel maestro Si ya te perdí Para qué vivir Para qué vivir Igual me da morir O vivir sin ti Si un amor se va Si un amor se va Para qué llorar Si el llanto no podrá Hacerla regresar No te guardar No te guardo rencor Ni voy a reprocharte Aunque por otro amor Hoy tengas que dejarme Hoy tengas que dejarme Si la vida es así Acepto mi destino Cuida tu nuevo amor Mientras yo mató Mientras yo mato al mío Música Canciones del despecho Para ahogar las penas Estar lejos de ti amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días Transcurren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti mi amor Y extrañarte llevándote en mi Es sufrir, es soñar Y querer alcanzar Lo que no puede ser Yo no sé Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte en mis brazos Por cualquier lugar A ver mix A ver mix A ver mix DJ creando mix Tú fuiste mi gran amor Yo no sé Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre Estaré Sin tener Tu querer Agua abargo que envenena Agua abargo que envenena Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te vas? Dices tú ¿Qué te vas? Que tu amor para mí terminó pero cuando te acuerdes de mí llorarás 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 piensa bien y no mires atrás no te importe mi llanto al partir que las penas que hoy te acercas en mí pasarán 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 cuando te acuerdes de mí llorarás 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 yo te vi con mis propios ojos esta esta vez no me puedes negar eso quería quería convencerme y que no digas fue fue cuento fue cuento y nada más yo yo te vi por eso te lo digo esta vez nadie más se enteró eso quería quería convencerme convencerme de estar seguro y tomar mi decisión no puedo verte triste porque me mata tu carita tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tu derramas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indecible si tu entristeces no quiero que las dudas te agallar hemos curado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más malditos hombres por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño este cariño ardiente como el fuego se tiene que apagar porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará porque voy a llorar por tu abandono sin mi pariente somos lo mismo en mi edad que me llamé me Vagabundo, borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Gracias.